Hola, a nombre del Instituto Juan de Mariana y de Caminos de la Libertad, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Diálogos Transatlánticos. El día de hoy tenemos un invitado que para el público de Juan de Mariana no necesita ninguna presentación. Una persona que es de casa, profesor de Universidad Francisco Marroquín, politólogo, analista, exdirector del Instituto, Edu Fernández Luña, bienvenido a casa, bienvenido a Diálogos Transatlánticos. Buenas, hombre, José, qué gusto estar aquí contigo, hombre, en esta tertulia, claro que sí. Y viva el Juan de, y viva Caminos. Oye, tenemos, bueno, estuviste de observador, estuviste observador en la pasada elección presidencial en Ecuador, el pasado 11 de abril, que ha sido una elección pues bastante afortunada para los que pues defendemos la libertad. Y con esto no estoy diciendo, y ya lo estaremos hablando, que bueno, el candidato Guillermo Lazo es el candidato de la libertad, pero había una cosa en juego que era la resistencia al correísmo, que ya lo habíamos hablado por acá en Diálogos Transatlánticos, y que bueno, la elección se lleva a cabo el, les decía yo el pasado 11 de abril, y pues me gustaría que nos contaras antes que nada, Edu, porque este programa está enfocado hacia Latinoamérica. Entonces ahí tenemos muchos países, tenemos elecciones venideras, Perú tiene su segunda vuelta, México tiene sus elecciones intermedias, y hay en países como Costa Rica, en los que están analizando por el tema del COVID, el no tener elecciones, lo cual podría tener pues algunos resultados bastante no deseables. ¿Cómo se vive una jornada tan importante, una jornada electoral tan importante como esta en Ecuador? Cuéntanos. Pues mira, te cuento. La verdad es que yo, pues desafortunadamente no participé como observador internacional en la primera vuelta, que como sabes fue muy polémica por el ajustado resultado entre Jaco Pérez y Lasso, resultado medio punto aproximadamente. Entonces, bueno, fue la primera vuelta una vuelta de mucha polémica, por varias razones. Se puso en tela de juicio la legitimidad, la transparencia y el buen hacer del Consejo Nacional Electoral, que es la Autoridad Electoral del Ecuador. Hubo problemas y acusaciones de fraude, etcétera. La segunda vuelta venía con bastante tensión. Nosotros solicitamos desde la Fundación Disenso, pues la acreditación para ser observadores internacionales. El Consejo Nacional Electoral del Ecuador nos da la acreditación. Viajamos a Ecuador y la verdad es que tengo que decir que antes de viajar, la autoridad electoral, por lo menos con nosotros, no digo a lo mejor con otras misiones, pero con nuestra misión, fue muy eficaz en todo. Nos enviaron la documentación pertinente para introducirnos al sistema político ecuatoriano, que obviamente no conocíamos ni el sistema político ni la legislación electoral ecuatoriana. Nos comunicaron todo con una semana, semana y pico de antelación. Hablo de la agenda, la agenda de capacitaciones que tuvimos que llevar y todo este tipo de cosas. Y la verdad es que todo funcionó bien. Nosotros llegamos muy temprano. Llegamos a Ecuador el día 7 y las elecciones eran el día 11. El día 7, 8 y 9 hubo capacitaciones de todo tipo, reuniones de las misiones que había, que había misiones internacionales de naturaleza diplomática a Estados Unidos, la OEA, pero también había misiones más de think tanks y de otros grupos. Estaba el grupo de Puebla, por ejemplo. Podemos también envió una misión. O sea, había misiones morena de México, envió a 7 personas. Estábamos ahí varios y tal. Y, bueno, la jornada electoral tiene lugar el 11. Y yo tengo que decir que no creo que haya que prohibir las jornadas electorales. Ecuador organizó una jornada electoral con mucha seguridad física, presencia policial adecuada, presencia militar vigilando, con mucha seguridad sanitaria. Había un puesto para personas vulnerables para votar. Había distanciamiento, se respetaba el distanciamiento social. Entraba solo una persona a votar de cada vez. Los centros de votación pues tenían mesas. Cada mesa tenía 350 electores. Entonces había un conteo, un recuento más o menos adecuado de cuántas personas votaban por mesa. Yo tuve la oportunidad de visitar siete colegios, siete, digamos, centros electorales. Uno de ellos en la periferia, digamos, de la capital, o del país, en la periferia de Quito. Y la verdad es que todo se desarrolló bien. O sea, no creo que haya que prohibir la realización de una jornada electoral. Y creo que se pueden tomar medidas que no son medidas extremadamente caras. Es abrir los centros de votación con cierta antelación, ordenar a la población y hacer que las mesas se encarguen de pocas votantes. Poner muchas mesas con pocos votantes por mesa para que, bueno, a lo largo del día manejes por mesa electoral, pues como se hizo en Ecuador, 300, 350 personas al día. Que eso hace que la gente, hombre, si te viene todo de repente, pues se genera un caos. Pero todos sabemos que nunca vienen de repente, ¿no? Son más difíciles las primeras horas del día. En este caso, pues abrieron a las siete. Siempre hay algún retraso en la conformación de las mesas. Pongamos que todas abrieron entre las siete y ocho menos cuarto. Bueno, ocho menos cuarto a doce, una de la mañana, del mediodía, pues había votado el 60% de la población. Yo, como observador, iba preguntando cuántos votos se habían emitido y en muchas mesas ya superaban los 200 votos. Entonces, tienes toda la tarde casi como relajada para votar. Yo estuve en muchas mesas electorales en la tarde en la cual la gente estaba tranquilamente charlando y tal. Entonces, fue una jornada que, a pesar de la tensión que se esperaba, fue una jornada que se desarrolló de forma muy tranquila, muy ordenada, muy segura, por lo menos en los siete centros electorales que yo tuve la oportunidad de visitar. Pero bueno, cotejando con otros compañeros, pues la mayoría de compañeros señalaron lo mismo, ¿no? Cotejando con otros observadores, pues todos coincidieron que fue una jornada pacífica, segura, en definitiva, una jornada de votación tranquila, que es lo que se espera, ¿no? No news, good news. O sea, al final, lo que se espera es tranquilidad y eso fue lo que sucedió. Claro, porque justo hacia la pregunta que quería hacer, tal vez en las elecciones en países europeos no hay tantos problemas en la cuestión de la violencia, por ejemplo, y en Latinoamérica es muy dado a que suele haber irregularidades, robo de casillas y grupos que no permiten que la elección se lleve a cabo. Pero entonces es saldo blanco en esta elección. Tengo que decir, hombre, a lo mejor no sé, no sé. Yo, por ejemplo, en el informe, que todos los observadores tenemos que producir un informe, un informe corto, que luego en tres meses tenemos que ampliar, cotejando e intercambiando resultados con otros observadores. Pero yo lo que vi en mis centros de votación, que repito, fueron siete, pues la verdad es que fue todo muy tranquilo. O sea, yo no puedo decir que hubiese tensión de ningún tipo en ningún momento. O sea, toda la votación discurrió con tranquilidad. Y hablando con otras personas, que probablemente para la audiencia del Juan de Mariana, pues algunos se han conocido, es el profesor Manuel Alcántara, que es uno de los grandes especialistas en Iberoamérica de la Universidad Española, es catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca, pues decía que en su experiencia y en sus visitas, pues la situación también había transcurrido con tranquilidad. Quizás en algunas zonas periféricas del país donde hay más tensión, quizás en algunas zonas del país donde hay más presencia de política, del indigenismo y otros movimientos de izquierda, pues haya podido verse más tensión. A mí no me consta. De todas maneras, creo que no es así, porque como bien sabes, el indigenismo recomendó la abstención. O sea, los que apoyaban la opción indigenista no fueron a votar y se notó mucho, porque al final creo que, si no estoy mal, hubo dos millones de personas que se abstuvieron en un país, recordemos, con voto obligatorio. Por ejemplo, en España el voto no es obligatorio, ¿no? Por allí sí es obligatorio. El abstención es una cosa bastante, bastante en términos comparados, seria, ¿no? Sí, es justo, justo lo que estábamos checando en los datos antes de esta entrevista, es que bueno, sí, como alrededor de un millón de personas cambiaron, bueno, un millón más de abstenciones, de votos nulos en la segunda vuelta que en la primera vuelta. Sin embargo, una jornada en la que se ve, pues, la participación entusiasta de la gente. Ahora, aquí hay una cuestión importante, porque cuando nos vamos a ver los números, Arauz pasa de la primera vuelta con un 32, casi 33%, y Lazo rasguñando el 20%, ¿no? Ahí peleando con Yacu, que, bueno, Lazo tuvo 19-7, Yacu 19-3. Sin embargo, la cuestión aquí interesante, y ya es una cuestión más de, obviamente, pues, ¿cómo se vio? Lazo salta de un 19% a un 52%, y lo que yo veo es que si hago los números de la primera vuelta, incluso sumando todos los que no eran el indigenismo, pues, no había manera en que Lazo alcanzara a Arauz. Sin embargo, esto se da, y ¿qué se oyó con los pies en Ecuador? ¿Qué es lo que oíste? ¿Cómo se dio? ¿Por qué fue este fenómeno? Bueno, yo creo que este es un fenómeno, vamos a ver, yo creo que aquí hay una cuestión, es mi opinión, de naturaleza sistémica. Es por un problema vinculado al presidencialismo. O sea, no al presidencialismo mexicano, que si no estoy equivocado, pues, el presidente surge en una única elección, o sea, no hay dos vueltas, pero donde hay dos vueltas, yo, por ejemplo, que como sabes, estoy muy unido a Guatemala, sucede lo mismo, ¿no? Guatemala, por ejemplo, en la pasada elección, Sandra Torres, que era la que ganó en primera vuelta, obtuvo la victoria con más de 10 puntos de diferencia sobre el segundo, que es el actual presidente Alejandro Yamatei, y en segunda vuelta Alejandro Yamatei ganó. Bueno, pues, con Lazo pasa lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto para todos los que nos ven? Y la mayoría de los que nos ven de Iberoamérica tienen claro este punto. Bueno, pues, que en realidad, en un sistema presidencialista y en una segunda vuelta, no votas a favor del candidato ganador, votas en contra del perdedor. O sea, la gente no es que haya votado a favor de Lazo, la gente lo que no quería era la vuelta del correísmo, o la continuidad del correísmo. Y esto genera un problema muy grande desde mi punto de vista, porque al final, no es que Lazo haya recibido un apoyo popular brutal. La elección es una condena al correísmo. Ese es el verdadero significado de la elección. La elección es, estamos hartos de 14 años de correísmo, aunque todos sabemos que no son estrictamente 14, porque Lenin no era estrictamente correísta. Rompe, ¿no? Es considerado un traidor Moreno, el presidente Moreno. Pero la respuesta es clara, la respuesta es no queremos que regrese el correísmo. No lo queremos. Eso no significa que nos guste Lazo. Lo que pasa es que en un sistema presidencialista, que si no recuerdo mal, en primera vuelta ofertó 16 candidatos y en segunda vuelta restringe la oferta y solo te deja elegir o por A o por B, pues evidentemente lo que quieres evitar es el mayor de los males, ¿no? Y el mayor de los males en este caso era Arauz. Claro, eso le facilitó la victoria a Lazo, pero repito, no es que sea una... No, no es una victoria, es una victoria prefabricada en realidad. O sea, porque el sistema prefabrica la victoria, ¿no? Restringiendo la oferta. El presidencialismo y la segunda vuelta es una especie de ficción. Lo que quiere es un presidente legítimo, legítimo, y para ello restringe la oferta. Pero en realidad, la gran mayoría de la gente no ha votado a favor de Lazo. La gran mayoría de la gente ha votado en contra de Arauz. Ese es el punto. Y probablemente, pues eso le va a poner las cosas muy difíciles al gobierno de Lazo, porque no significa que todos estén a favor de Lazo. Si a eso sumamos que encima el Congreso no lo tiene a su favor tampoco, pues Ecuador tiene que enfrentar un sinfín de retos. Aunque la noticia es que se ha vencido al correísmo y eso es una grandísima noticia, porque no solo es una noticia para el Ecuador. Desde mi punto de vista es una noticia para toda Iberoamérica. Es un golpe al foro de Sao Paulo, es un golpe al socialismo del siglo XXI, y en definitiva es un golpe a todos aquellos que no respetan la libertad. Lazo, para mal o para bien, pues defenderá el libre comercio. Claro que podría ser defendido de mejor manera, pero bueno, tienes un aliado, un enemigo, defenderá la propiedad privada, defenderá la estructura de derechos y libertades de la gente. Bueno, no es que sea perfecto, pero definitivamente es una mejor opción a la que había en la oferta. Y justo antes de pasar a hablar un poco sobre la cuestión parlamentaria y cómo crees tú que va a funcionar esta situación, quería preguntarte sobre la campaña de Guillermo Lazo, porque nos llegaron muchos spots de campaña en toda Latinoamérica, estuvieron moviendo. A mí me parecían hasta cierta forma hasta graciosos, ¿no? Y una cosa que parecía como que intentaban hacer cómico, por ejemplo, el hecho de, pues primero todo lo mal que se habla sobre un candidato que estaba por una coalición a favor del libre mercado, y la otra es que ellos, pues de regreso, estaban intentando satirizar por completo la cuestión de lo que el socialismo, o cualquier clase de colectivismo realmente representa. A mí me llamó mucho la atención un spot, un, bueno, un pequeño flyer que vi por ahí en el que aparecía con Lazo y salía un refrigerador, un frigorífico lleno de comida, y de comida de todas marcas, y decían, bueno, con Arauz, y salía un, un, el mismo refrigerador con mayonesa adentro y nada más, ¿no? O sea, con un, un atarro de mayonesa, y, 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 y bueno, yo, obviamente, pues es algo que, que, que digo, es algo replicable, es algo que podemos hacer. En tu opinión, como politólogo, ¿crees que es una campaña, crees que fue una campaña que, 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 que sumó, o, o, o que fue una cosa neutral, y al final lo que, lo que pesó más fue el, el, pues el, el, el darle la espalda ya al correo. Sí. Yo, yo, honestamente, creo que en este caso las campañas, no sé qué tan eficaces son, porque cuando tú te enfrentas a una cosa como Correa, que es conocidísimo por todos, que en redes tiene una presencia brutal, porque el tipo encima no para de tuitear, o sea, tienen presencia en redes, tienen presencia a través de alcaldes de, bueno, que son excorrevistas, tienen presencia, yo desde mi punto de vista creo que las campañas aquí y los mensajes estaban bastante claros, o sea, era, era, o continuar el modelo del socialismo del siglo XXI o probar otra cosa. Y yo lo que, lo que pregunté, porque cuando uno se mete en un taxi y tal, pues siempre pregunta, ¿no? Yo lo que percibí de la gente, por la que hablé, es literalmente miedo a la vuelta de Correa. Miedo no significa que las sueles gustase, significa que la vuelta de Correa les daba miedo. Y que ello, y que una gran parte de la población asocia al ASO con oportunidades de trabajo. Otra cosa que me pareció muy interesante, las tertulias que tuve, pues no en los centros de votación, porque eso no estaba permitido, pero sí, pues hablando con la gente en los taxis, etcétera, es que la gente lo que quería era literalmente trabajar. Y libertad, que no haya, pues persecuciones de naturaleza política, que no haya, digamos, pues cuestiones que ponga en peligro, en riesgo la libertad de expresión, pero sobre todo trabajar. La gente lo que quería era trabajar. Y lo que sospechaban es que el ASO facilitaría, pues el desarrollo de oportunidades laborales. Eso es lo que percibí. Y además me gustó mucho percibirlo, porque no vi en el pueblo, o sea, con la gente con la que hablé, con la gente con la que tuve la oportunidad de intercambiar opiniones, pues a lo mejor con el camarero, con el mesero de turno, con el taxista, con el no sé qué, todos te decían trabajar. Yo nunca vi a nadie que me dijese, ¿quiero un subsidio? ¿Quiero una ayuda al gobierno? Quiero, no, yo no, yo no escuché eso. Yo lo que escuché es a mí que me dejen trabajar, porque en el fondo son conscientes de que hay una crisis económica grave y de que probablemente el ASO sea la mejor opción para enfrentar esa crisis económica. Dentro de la incertidumbre que uno tiene cuando toma este tipo de decisiones. Pero vi mucho sentido común y creo que la decisión electoral expresó eso. Como observador lo que vi en las mesas que a mí me tocó fue una victoria del ASO brutal. Evidentemente eso no es así en todo el país. De hecho, en Ecuador se ha visto o se ha vuelto a ver la fractura que existe entre costa y sierra. Uno ve el mapa electoral del Ecuador y ve que las regiones costeras son todas correristas, han votado todas a Arauz y que, sin embargo, las regiones del interior, las regiones de la sierra son regiones más comprometidas con ideas liberales y conservadoras. Y todas han votado al ASO. Entonces esa fractura se mantiene. Y queda una pregunta en el aire, que es una pregunta relevante y es cuál será la, digamos, interacción con el indigenismo y el desarrollo del indigenismo. Porque esto lo voy a hablar sin saber o como opinólogo y no como politólogo, como opinólogo, que es mucho... Ya como politólogo es un problema, pero como opinólogo es un súper problema. Como saben muchos de los que nos ven, Jaime Vargas es el líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Y ese movimiento social es el que está vinculado al movimiento Pachacútic de Jaco Pérez. Entonces, pero curiosamente, Jaime Vargas apoyó a Arauz. Y eso generó un cierto problema, una cierta división de opiniones dentro del indigenismo. ¿Cómo va a evolucionar el indigenismo? No lo sé, pero sin duda será un actor clave. O sea, la política del Ecuador a futuro, si ya era importante, va a tener que contar mucho con el indigenismo, negociar mucho con el indigenismo, charlar mucho con el indigenismo. Si quiere evitar, pues eso que decías tú hace unos minutos, José, conflictividad social, manifestaciones, en definitiva, inestabilidad. Porque lo que necesita el país, creo yo, y lo que parece que es un anhelo por parte de la población, es la estabilidad. O sea, yo lo que he percibido es que el ecuatoriano lo que quiere es trabajar en un entorno estable. Nada más. Que es justo una cuestión interesante, porque en la primera vuelta vimos a Lazo arrasar solamente en la zona central del Ecuador y los distritos conocidas del interior, pues votaron en general a Pachacútic y a este hombre, Yacú Pérez. Y así queda compuesto casi el Congreso y gran parte del interior, los escaños, y se los quedan 27 escaños Pachacútic y 19 escaños el Partido Social Cristiano, 18 escaños la izquierda democrática. Y lo grave y lo preocupante es que la unión por esperanza, por la esperanza, se lleva 48 de 137. Creo el partido, la coalición por la cual llega al gobierno Guillermo Lazo, pues se queda solo con 12, ¿no? Entonces ahora nos vendrá, supongo, un momento donde la habilidad política, y tú lo sabrás mejor que yo, la habilidad política será la que les permitirá gobernar. Ahora, aquí hay una cuestión que es ya una pregunta más operativa y que obviamente tiene poco que ver con la elección y más, pues sobre tu propia opinión al respecto, ¿no? Guillermo Lazo ha hecho un montón de propuestas y algunas de un carácter un poco más social, y con social me refiero de un carácter más cargado hacia hacer programas de ayuda, como la cuestión de la conectividad a internet, entre otras cosas, pero en general ha sido un candidato de libre mercado, ¿no? Un candidato que, bueno, de entrada reúne en su en su movimiento, pues a gente, como decías, liberales, conservadores, y liberales cristianos, y todo tipo de liberalismos, y lo que me lo que me preocupa aquí es exactamente esto, con un congreso en el que pues casi el 60 por ciento del congreso o más está conformado por partidos de izquierda, y no se presta, la crees, para que con todas las mejores intenciones Lazo, intente hacer buena política pública, política de libre mercado, el congreso no se lo permita, por lo tanto la economía fracase, y el votante diga, ¿los liberales tuvieron la culpa? No, 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 definitiva, vamos a ver, esto es algo que todo aquel que asume un gobierno, y sobre todo un sistema presidencialista, que el congreso, el poder legislativo, emana por una elección, y el ejecutivo emana por otra, en los sistemas parlamentarios estamos más acostumbrados a ver ejecutivo y legislativo conectado, ¿no? ¿Por qué? Porque al final el ejecutivo emana del legislativo, pero aquí no. Y eso la gente lo entiende a medias, ¿no? Entonces, efectivamente, hay dos riesgos. Un primer riesgo es que Lazo no se atreva a dar guerra. Que Lazo se convierta en Macri. Ese es un primer riesgo. O sea... Justo hacia allá iba. Y ya nos pasó en Argentina. Claro, claro. O sea, un primer riesgo es que se convierta en una especie de Macri, que es un presidente que generó muchas ilusiones, despertó muchas ilusiones al principio, pero bueno, fue dramático, ¿no? Cómo acabó la legislatura y su gobierno. Ese es un primer riesgo. El segundo riesgo es que, evidentemente, la percepción de la población, resultado del bloqueo legislativo a las medidas del ejecutivo dirigido por Lazo, pues que la percepción sea como que toda la culpa es de Lazo, ¿no? Ahí, desde mi punto de vista, y siendo consciente del reto que se representa, hombre, Lazo puede construir una narrativa diciendo, me están bloqueando, ¿eh? Son ellos los que no me dejan. O sea, ahí te puedes defender. Si hay voluntad. A corto plazo, quizás lo mejor sea intentar negociar. Porque, al final, algo que yo creo que debemos evitar, sobre todo aquellos que creemos en el respeto a la propiedad, en las relaciones armónicas a través del libre comercio, todo este tipo de cosas, pues es incentivar la polarización, ¿no? Algo que debemos evitar es incendiar el ambiente, ¿no? Y polarizar, pues es algo que, por lo menos, como primera opción, pues no hay que tener. Pero, evidentemente, si el Congreso te está bloqueando conscientemente, con ánimo de dinamitar tu programa político, pues ahí habrá que desarrollar estrategias de comunicación para denunciar el citado bloqueo, si es que se produce, y para denunciar a los artífices del boicot, porque al final eso es un boicot al programa de la opción más votada en el ejecutivo. A corto yo negociaría. Yo creo que hay mucho espacio para negociar. Además, para negociar sobre cuestiones de interés, ¿no? Sobre temas de seguridad, sobre temas de libre comercio, sobre temas de fiscalidad, sobre temas de organización y estructura territorial del Estado, ¿no? No sé si es un tema políticamente correcto o no, pero, evidentemente, gran parte de las demandas indigenistas piden autonomía, y yo creo que es una opción legítima, ¿no?, lo de la autonomía. Entonces, dialogar sobre ese tema de la autonomía que no va en contra de los principios liberales para nada. Entonces, todo ese tipo de cuestiones se pueden negociar y, a lo mejor, gracias a la habilidad negociadora del ejecutivo encabezado por Lasso, si es que la tiene, se puede superar el escollo que representa el Congreso, que, evidentemente, y a día de hoy, y a corto plazo, es un escollo y es una piedra en el zapato, ¿no? Yo, ahora, quisiera yo ir hacia allá, pues, el campo de la lucha por la libertad en Latinoamérica, que es lo que supongo trae a muchos de nuestros, y, bueno, las personas que nos escuchan y ven en diálogos transatlánticos, y es lo siguiente, a ver, ya celebramos a Macri, ya celebramos el regreso de Piñera, y algunos celebraron a Guaidó, a Bolsonaro, pero lo que hemos visto es que no necesariamente ha representado un avance hacia donde quisiéramos, ¿no? Como bien mencionaste, Macri, pues, al final se vio muy tibio, no quiso hacer los cambios que tenía que hacer, hizo los cambios que no tenía que hacer, y fue un fracaso que devino en el regreso del kirchnerismo, ¿no? Piñera empieza con un montón de bríos, pero al final, pues, se ve enfrentado con un movimiento social que ahora lo está haciendo cambiar la constitución de Chile, y que espero lo podamos hablar en otro episodio de los diálogos, ¿no? Guaidó, diríamos en México, llamará de petate, se prendió como coete, alborotó a todo el mundo, y al final, nada. ¿Debemos los liberales entusiasmarnos? ¿Debemos festejar, debemos estar contentos y creer que, bueno, la llegada de Guillermo Lazo nos trae noticias buenas? ¿Hay que ser optimistas, Edu? Yo creería que no. O sea, yo creería que hay que ser optimistas dentro de unos límites. ¿Cuál es la gran virtud del Lazo? Bueno, la gran virtud del Lazo es que ha ganado al correísmo. Eso en sí mismo es bueno. ¿Por qué? Porque, obviamente, el desarrollo del socialismo del siglo XXI y un potencial fortalecimiento del movimiento es terriblemente negativo para nuestra estructura de derechos y libertades. Es terriblemente negativo para la libertad. ¿Esto es cierto al 100%? Yo creo que sí. Bueno, solo hay que ver la prensa el día siguiente y ver, por ejemplo, a Evo Morales que decía hemos perdido. Evo Morales estaba enfadado por las elecciones regionales en Bolivia, que también había perdido, y por la cuestión de Ecuador. Ahora, en cuanto a política pública, entonces, ahí sí hay que ser optimista. Por lo menos se han ganado cuatro años en los cuales nuestra estructura de derechos y libertades no va a empeorar. Quizás no mejor, pero no va a empeorar. Y eso en sí mismo es ya un beneficio. Ahora, en cuanto a política pública y a cambios drásticos, pues yo soy muy escéptico de lo que puede dar de sí la política, ¿no? O sea, la política creo que tiene más capacidad para frenar el desarrollo de estos movimientos liberticidas que para profundizar en la libertad. Porque al final, pues todos sabemos, hay grupos de presión potentísimos, hay redes clientelares, la política tiene muchos problemas internos, ¿no? Yo no sería optimista de decir, se va a dar un gran cambio en el país ojalá me equivoque, ¿eh? Ojalá me equivoque y dentro de cuatro años tengamos esta tertulia, José, y me digas, joder, pues viste, le han cambiado la cara al Ecuador, han liberalizado tal, lo han metido en la alianza del Pacífico o no sé qué. O sea, ojalá, ojalá diga, pues mira, me equivoqué y es de estos errores que uno se siente feliz por haber cometido el error. Pero con los políticos yo suelo ser pesimista porque al final son muchos los intereses en juego y tal. Ahora, avances va a haber, yo creo que avances en temas centrales van a verse. Yo creo que la libertad de expresión que estaba en riesgo en Ecuador con Guillermo Lasso no va a estar en riesgo. Yo creo que la libertad de asociación y la protección de la propiedad privada que estaba en riesgo en Ecuador, ahora con Guillermo Lasso ya no va a estar en riesgo. Pero eso no significa que el cambio del Ecuador vaya a ser radical en cuatro años, ¿no? Y ahí como liberales pues tenemos que ser conscientes de que las cosas llevan su tiempo y de que desafortunadamente pues hay un montón de intereses que articular y que todos, en la mayoría de las ocasiones, van contra la libertad. O sea, de todas formas los liberales somos muy talibanes, ¿no? Muy idealistas, muy de deber ser, ¿no? Y la política no es tan de deber ser. O sea, yo lo que hablo de muchos liberales es que tiene que hacer esto, esto y esto, sentando cátedra, ¿no? Como medidas radicales. Bueno, el mundo para mí como para mano no funciona así, pero eso no significa que no se pueda proteger pues ciertas libertades que son básicas, que son fundamentales y que hacen que la vida en comunidad sea mejor para todos, ¿no? Yo no tengo grandes esperanzas en Lasso, pero sé que Lasso era la mejor opción y sé que con Lasso determinadas libertades individuales van a estar protegidas. A mí, a corto plazo, me basta con eso. Y si fuese cuatro años a corto plazo, me basta con eso. Bueno, pues al final es una buena noticia, entonces. Sí. Una breve, una bien breve, porque se nos está acabando el tiempo, Edu. ¿Qué oíste de la gente de Lasso? ¿Qué oíste de la gente en Ecuador? ¿Qué oíste de los liberales en Ecuador? ¿Y Lasso va a extraditar y enjuiciar como Dios manda a Correa? No lo sé. La verdad es que no lo sé. Evidentemente, aquí sí que entramos en una cuestión súper polarizada, ¿no? Los anticorreístas quieren que se vaya a la cárcel y quieren que lo pille y quieren que lo tal. Los otros quieren una especie de pacto para que no haya tanta presión sobre Correa y las cosas se pacifiquen. La verdad no lo sé. Evidentemente, creo que los abusos deben de ser juzgados, ¿no? Esa es mi opinión. Y que, obviamente, Correa cometió muchos abusos. Entonces, sí debería recibir la justicia que se merece. Pues, muchísimas gracias, Edu, por esta conversación, por este diálogo trasatlántico. Y, bueno, estaremos viendo. Vienen elecciones en Perú, viene elección en México, viene elección en Costa Rica. Va a ser un año en el que, pues yo creo que lo que vamos a estar hablando va a ser de las elecciones, porque América elige. Empezamos con la elección americana el año pasado y ha sido una persona. Claro. Tecnos publicaba un libro, del cual tengo el placer de firmar un capítulo, que es el de Guatemala, que se llamaba América Latina Bota, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues, efectivamente, este año y el que viene. Creo que Colombia es el que viene, ¿verdad? Me parece que sí, sí. Elección importantísima. Pues vamos a ver, vamos a ver. Ojalá y la libertad siga ganando espacios, aunque sean pequeños, porque las pequeñas victorias ayudan a mantener la moral de la tropa alta. Así es. Y yo, honestamente, creo que ese es el camino, ¿eh? Ir arañando pequeñas victorias. Ir ganando pequeñas batallas. Para ganar, al final, una libertad plena. Al final es apelar a lo de siempre, ¿no? Yo siempre repito la frase esta del precio de la libertad es la eterna vigilancia, ¿no? Pero el hecho de vigilar es competir, es participar, es defenderte de los liberticidas. Entonces, en ese sentido, la idea es ir arañando, como bien decías, ganando pequeñas batallas y arañando pequeñas victorias y saboreándolas y disfrutándolas también. Oye, pues seguiremos conservando. Además, déjame le cuento al público del Instituto Juan de Mariana que Edu conduce para Caminos de la Libertad, un programa que ya va en su edición casi 60 de Voces de Libertad, que sale cada lunes. Ah, no es cierto, ahora cada dos lunes, es cierto. Cada dos lunes. Pero no se lo pierdan por allá. Edu, a nombre del Instituto te doy y muchísimas gracias por haber participado en este diálogo transatlántico. Bueno, hombre, un abrazo grande, ya sabes, a ver si nos vemos más allá del zumba algún día. Oh, por favor. Y a usted, amigo, escucha. Nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.